Bueno, el día de hoy vemos el tema de la autoestima. El autoestima, me voy a ir así rapidísimo con las claves que le vaya a dar y los tips. El autoestima es un tema muy trabajado. Vamos a irnos al concepto y como tal, pues está derivado de su propia palabra. La autoestima es el amor que tengo a mí mismo, la estima. Concretamente yo lo traigo como la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Entonces, ese concepto que tenemos de nosotros, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de nuestras capacidades, talentos. O sea, ese análisis que también ya lo hemos trabajado en otras sesiones, es esa claridad de ubicar quién soy con lujo de detalles. Cómo reaccionante de tal cosa, cómo soy físicamente, cómo es mi carácter, cómo soy en un entorno o en otro, etcétera, etcétera. Todo este análisis que hago de mí o de mis hijos o de mi pareja o de mi esposo en general, nos determina que existen dos tipos de autoestima. La autoestima alta y la autoestima baja, ¿verdad? La autoestima, porque la idea de todo es tener obviamente una autoestima alta. Una autoestima alta, pero enfocada sobre todo a la parte de un equilibrio, buscar un equilibrio, porque el exceso de autoestima también hace daño. El exceso de autoestima es un problema importante en donde entra el amor propio y el hecho de creer que eres más que los demás y entran unos vicios. Entonces, el plan es buscar una autoestima equilibrada, en armonía y en su justo punto medio. Bueno, si tengo, ¿qué quiere decir tener autoestima alta? Es muy relativo, pero tiene mucho que ver con tener una claridad de saber quién soy y hacia dónde quiero ir, cuál es mi camino. Esa parte de ir clara va muy ligada con una autoestima saludable, con un amor que va dirigido hacia el amor. Porque somos de amor, o sea, venimos por amor, vivimos por amor, venimos por amor y vamos hacia el amor. Entonces, el dirigir de una manera sana el amor nos mantiene en una autoestima alta. Ahora, ¿cuándo entra la baja? La baja es una insatisfacción constante, es un desempeño deficiente de mi propio ejercicio. Es caer sobre todo en la parte viciosa cuando digo o me abrigo hacia el pesimismo, hacia ver las cosas de una manera negativa. O sea, y vaya que hay, ¿no? O sea, y lo abrimos. Nosotros también podemos llegar a tener ese tinte sin necesariamente tener la autoestima baja, pero podemos llegar a tener a veces días malos porque biológicamente no nos sintamos bien, estamos cansadas, el estrés, y podemos llegar a presentar el perfil de una persona con autoestima baja en ocasiones. Y es que tenerla baja o alta condiciona mucho las creencias que tenemos, porque una persona con autoestima alta tiene muchas cualidades, porque es una persona que se enfrenta a los desafíos, le entra con todo a lo que venga, es muy arrojada, es muy aventada y es muy segura, tiene una confianza muy, muy buena en sí misma y en lo que se va a enfrentar. Y la persona con baja se autoboycotea, o sea, le hace mucho caso a la parte de decir no eres capaz, tú no puedes, tú eres el tonto, eres una persona pues que no da una, todo el mundo te lo da, no eres, pues te la llevas haciendo tontería y media, o sea, tú misma, aunque no, y aunque por algún comentario lo hiciste muy grande y tú misma hiciste que eso parezca que así es, porque tú misma haces esa labor en tu interior. Entonces, la autoestima se forma desde chiquitos, por eso es importante que como madres estemos conscientes que somos un factor a favor o en contra de la autoestima sana en nuestros hijos, porque parte con la de uno mismo, porque un niño es muy vulnerable, nosotros lo fuimos cuando éramos pequeñas, entonces los padres obviamente es una cadena y no supieron cómo educarnos bien y de repente en cosas que hicieron con nosotros nos formaron una autoestima que no fue la mejor en su momento, la fuimos consolidando en la madurez, pero supimos que hubo cosas que nos dijeron que no nos gustaron y se quedaron ahí y nos costaban trabajo, al momento de detonar, ¿cómo voy a poder salir de ese bollito? Por ejemplo, si los papás te comparaban o si los papás no te premiaban, si te esforzaste mucho, pero premiar ya más a la parte de no darte algo, sino a la parte de reconocértelo, porque a veces sí se busca mucho eso y eso es muy positivo, si todo eso te pasó, quedaste con una especie como de huequito, pues algo que no fue sumamente satisfactorio y no te dio mucha fuerza para poder determinar que ibas por buen camino, porque eso era como una especie de señal que te permitía a ti caminar con más seguridad y firmeza y saber que ibas bien, pero si no, entraba la vocecita, entraba la vocecita y te decía, es que soy un tonto y es que ya me dijeron y es que sí y ya me equivoqué y me lo hicieron ver, porque en ocasiones los adultos, maestros, abuelos, tutores en general, pues hacemos muy grande los errores de los hijos, cuando debe de ser al revés, tendríamos que tender a hacerles ver que si se equivocan, pero hay que hacer más grande lo grande, porque las fortalezas se elevan y los errores se analizan, no se esconden, pero se enfrentan sin hacerles ver, por eso que es un esgarrafal y está sumamente mal que se haya equivocado. Si a un niño le estamos diciendo todo el tiempo que es un tonto, que no sirve, le estás interiorizando constantemente, que vive en sus errores, que no se supere y que esté constantemente él casándose con la parte de de yo no puedo, de yo no soy y se le limitan los recursos, buenos días, bienvenida. Entonces él inconscientemente se queda tajantemente y constantemente con la parte de y es que yo soy un tonto, y es que yo no puedo, y es que para qué lo intento, entonces se limitan y se casan con esos aspectos, incluso por ejemplo lo podemos ver en situaciones, pues los niños van aprendiendo y no se trata, fíjense, es que por eso se cuida mucho el punto medio, porque no se trata de ¡Wow! ya lo lograste, tú puedes cambiarlo, o sea que le hagas un pachangón por algo que hizo, porque entonces te vuelves al otro punto, tiene que ser muy objetivo y que seas muy analítica y que verdaderamente la reconozcas con objetividad, con realidad y con una claridad bastante bien ubicada, que te reconozco, me siento muy contenta por ti, porque lo lograste, te esforzaste y tuviste tu resultado, pero que enfrentes y no fue así, o sea esa es la parte en la que no con un mal medio, por ejemplo, eres un bueno para nada, te dije que estudiaras, ¿qué te pasa? o sea esa parte llega a pasar porque se nos va, pero no es la mejor, no es la mejor, entonces el cariño siempre es el que ha funcionado, porque el hablar, nosotras somos de hablar, de orientar y de tomar las cosas como vengan, pero de la mejor manera, porque le vamos a decir, y es que no estudiaste, ¿te acuerdas que te dije? Siéntate a estudiar y no lo hiciste, o estudiaste, pero no fue suficiente, entonces ahí está el resultado, asume tus consecuencias, te reprobaste, ahí tú sabes lo que tienes que hacer, endereza el barco, vete a ver qué haces, habla con la maestra, no hay que solucionarles, porque parte de subir la autoestima es que él se enfrente a sus propias consecuencias. ¿De qué depende la autoestima? O sea, ¿cuándo la tengo alta y baja? Punto número uno, depende de tu talento, o sea, hay gente muy talentosa, o lo que decíamos la vez pasada, con mucha facilidad para algo, si nos vamos al lado de la perfección cristiana, la gente es santa, o sea, nos es así como de guau, pero cada quien su talento, o sea, no somos tan, no se nos da tan fácilmente eso, pues cada quien lo que se le dé y que lo encauce al camino, por ejemplo, quien dibuja bonito, quien canta bonito, quien modela alguna figura, o no sé, la parte de la docencia, la parte de escribir el arte que cada quien tenga, porque cada quien, Dios nos hizo con muchas cualidades, pero en ocasiones no las trabajamos o no las explotamos. Ese talento natural nos va a dar mucha seguridad, porque obviamente es muy diferente una persona con mucho don de gente, con mucha facilidad de palabra, que todo el mundo la reconozca, o que físicamente sea muy atractivo, eso también es un talento. Buenos días, bienvenido. Bueno, ¿de qué otra cosa depende la autoestima de tus experiencias? ¿De que hayas tenido éxitos o fracasos, aciertos o fallos? Entonces, obviamente, alguien que sea más infalible en alguna actividad que realice, va muy bien, pero si es un niño que le cuesta más trabajo y tiene que hacer tres intentos para lograr un acierto, pues le cuesta trabajo. Tiene una autoestima un poquito frágil, porque entonces está trabajando para que se vuelva fuerte, para construirla, para que se vuelva firme. Pero es muy diferente, porque luego se comparan, ellos mismos se comparan y ven que un niño, una ejecución menor, logra algo más grande y se siente menos. Pero ahí está nuestra intervención para ver de qué manera vamos a canalizar eso. Porque ahí entraría, ¿cómo vamos a hacer con ellos? Para que gestionen su propio fracaso. Y el fracaso, fíjense, le sacamos la vuelta y le tenemos cierta consideración, pero es muy favorable para el aprendizaje. De hecho, es tan favorable que casi, casi los emprendedores lo buscan. Porque en función a fracasar, te vuelves más bueno y más infalible y más seguro de tu paso. Y sabes que si se te viene una mala racha, o típico que dicen varios, y es que ya fracasé tres veces, ya voy por la buena. Oye, hay quien fracasó más, pero por ponerles un número, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto del que depende mi autoestima es de la educación que yo reciba, del entorno que me haya rodeado. Tristemente, no elegimos la cuna en la que vamos a movernos, pero el entorno determina drásticamente y totalmente cómo vamos a hacer. Sin embargo, no hay nada escrito, pues, porque siempre se puede mejorar aún en las peores condiciones. Por ejemplo, si a mí nunca se me trabajó la parte de que yo no puedo, porque el niño es muy común de que diga, es que yo no puedo. O sea, ¿cómo voy a hacer eso si no puedo? Pero entonces, si aprendemos a llevarlo a un no puedo a un inténtalo, la cantidad de veces suficientes para que lo logres, es muy diferente. Porque el niño sabe que en perseverar está el éxito, y su autoestima va a estar en función a lograr conforme a su caminar y gradualmente, y no de la manera que a lo mejor hubiera querido, pero va a entender que esto es cuestión de trabajo, o va a asociar de esa manera. Entonces, el entorno también nos afecta. Porque, por ejemplo, a veces estamos en un ambiente un poquito duro, por ejemplo, aquí es un ambiente de mucha carrilla, y no cualquiera la aguanta, pues, porque aquí a una casa está casera, tu familia, tus abuelitos, y ya te, si estás medio gordito, engordaste, o te pusieron lentes, ahí está el cuatro ojos. Y es típico, desde la casa misma empieza, pues, está el barrigoncito, pues, nos reímos, nos gusta, porque es parte de sacar risa de la situación, pero a cualquier niño le impacta bien, y también puede ser en la casa que pase, pues, porque las casas, es el ambiente donde nos mostramos, y estamos a gusto, pero a veces la carrilla, que empieza desde la casa, no sabemos cómo le esté canalizando el niño, pues, y ahí mismo ya se empieza a desmarronar la parte de la autoestima, porque él mismo ve, pues, que es el gordito, o que es el feíto, o que es el relegadito, porque sin querer queriendo, hay abuelas que comparan nietitos, pues, porque hay unos muy bonitos, y cierto, unos físicamente no tan agraciaditos, pero eso de comparar, pues, no es muy agradable, no, nunca lo hagan, porque entonces estás comparando por aspecto físico, y ese es un error. Bueno, hay un problema en la autoestima que queremos ser perfectos, o sea, tenemos esa necesidad de una búsqueda de perfección, por ejemplo, si está bien canalizada a lo que platicábamos la semana pasada de la perfección cristiana, pues, es muy bienvenida, porque tu perfección está enfocada a lo que debe de ser, a buscar el camino de Dios en vida, obviamente llegando a lo mejor que se pueda, ¿no?, con conciencia, pero si le enfocas a la parte mundana, a la parte de decir, pues, quiero ser perfecto físicamente, atléticamente, quiero ser perfecto en conocimiento, ser el que sepa más de todo, pues, aclaro que nunca va a parar, porque va a ser una competencia incesante, inconstante, y totalmente ajena, ¿no?, a lo que es lo bueno y lo bello, y lo profundo, válgame, porque te quedas en la superficie, cuando te quedas ensalzando la perfección, que no debes, válgame, porque yo quiero buscar una autoestima muy alta, porque todo el mundo te vea qué bonito, y qué delgada, y qué bella ropa, y que, o sea, esa parte de arriba, de encima, pues, que no está mal, porque si no, pues, a lo mejor eres sucio, y fodongo y tal, pero, y lo profundo, porque hay veces quien está arriba, nada arriba, nada arriba, y nada abajo, pues, nada abajo, porque, ¿qué quiero de lo profundo?, sabiduría, madurez, lecturas, oraciones, ayudas, o sea, esa parte de vivir felices, aunque la estemos pasando no tan mal, ¿verdad?, digo, no tan bien, perdón, que tengamos la vida un poquito complicada, y yo, de una, ¿verdad?, ¿por qué?, porque, porque Dios así nos hizo, con amor y para amor, entonces, sentirte a gusto contigo, esa es la clave, pero bueno, le doy más velocidad, con este panorama, les voy a dar algunos tips, para que fortalezcamos la autoestima, voy muy, muy rápido, porque van a ocupar el micrófono, entonces, a ver, ¿qué tips se les voy a dar, para fortalecer la autoestima?, punto número uno, que se hablen en positivo, traten de tener una actitud, es muy difícil, porque el tiempo nos tiene, así medio fritos, y tratamos siempre más, nos vamos más fácil a lo negativo, ¿cómo le vamos a hacer?, traten de pensar, de cambiar las cosas en un, lo puedes resolver, lo puedes solucionar, depende de ti, o sea, si te trabajas algunos, algunas frasecitas, pudieras ver las cosas de otra manera, porque hay cosas, que no las puedes resolver, o sea, te pones muy mal, y no tiene nada que ver, con cómo lo tomes, y aquí les voy a dar otra, en cuestión de lo positivo, trátense de alejar, de la gente negativa, o sea, es difícil, porque a veces, es el mismo papá, o la misma mamá, o la misma hermana, pero, nos va a dejar algo positivo, o que al contrario, va a trillar, o tachar mal, lo que estamos haciendo bien, traten de estar, un poco alejados, de esas personas, o sea, lo menos que la puedan ver, es más sano para ustedes, porque son manzanitas podridas, que si ustedes no pueden incidir en ellas, no tiene caso que ustedes, se puedan perjudicar anímicamente, emocionalmente con eso, punto número dos, que trabajes en una visión clara de ti mismo, que sepas con toda claridad, quién eres, y a dónde quieres llegar, porque cuando tienes claro quién eres, es más fácil llegar a donde tú quieres, cuando no, porque a lo mejor tú, tú piensas, que eres muy bueno, en tal cosa, lo puedes llegar a ser, pero si no tienes claro, que no lo eres ahorita, vas a frustrar todo el tiempo, vas a vivir todo el tiempo engañado, en ilusiones, y vas a estar aquí, sientes el gran empresario, y no sales de acá, pues, pero tu realidad es que, espérate, si vas a llegar, pero pues, velo haciendo bien, pero tienes este claro, quién eres, tres, no te compares, no te compares, difícil, 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 pero es clave, de vida, si te comparas, perdiste, ¿por qué? porque todos somos diferentes, y al contrario, de ensalzar los logros, pero con toda la, 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 la alegría, la alegría y gozo, que nos debería de dar, que alguien nos supere, o que alguien esté mejor, o que alguien le haya ido bien, nos da corajito, ¿verdad? ¿y qué tiene? ¿por qué le va tan bien? mira, cambio de carro, y tiene buena casa, y es bien buena onda, Dios que lo bendiga, en sus manos, porque él, es, es su, su logro, su mérito, y felices, o sea, y yo, aquí sufriéndola, no tengo ni para eso, aquello, lo de cada quien, reconozcase sus logros, porque si, si está así, también a lo mejor, es porque Dios así lo decide, para alguna cuestión en particular, para ti, incluye también la parte física, ¿no? sobre todo, de hecho, porque físicamente, somos muy duros, como nosotros, o sea, queremos el modelo de perfección, vendido, en, en los medios, oficialmente, esa persona estética, así, bonita, y muy armónica, y, y, es todo en casa, eso es, ¿por qué no usan, de lo mejor a la Virgen? si, es un modelo, y vamos a hacer ya, porque ocupamos modelos, pues, de gente, diferente, que el mundo nos ha vendido, y sabemos que eso, nos tiene enfermos, porque el que no se, ya poner acá, está en esa luz, es antes de estarse volviendo, otra persona, constantemente, ¿no? bueno, siguiente, corre riesgos, y aprende de tus fracasos, para elevar la autoestima, tienes que dirigirte, hacia la autoestima alta, y la gente, con autoestima alta, se avienta, a lo que se venga, a cuantos años anteriores, la mayoría, cuando estaban, en una buena edad, así de, dos, tres años atrás, ¿no? no crean que es tanto, nos aventábamos, pero parece que te tirabas del paracaídas, o te tirabas del avión sin paracaídas, era una cosa de aventarte, y no había nada que te parara, de repente te calmas, ahorita estamos ahí, pero, hay que aventarse de repente, algo de ese tipo, o sea, que no, que recordemos esos momentos, o que veamos a alguien, que nos pueda dar un ejemplo de ese tipo, y lo imitemos, ahí sí, entrenle, porque vale la pena, porque la gente, con autoestima alta, hace cosas, de ese tipo, y más, y fortalecen su confianza, a un mil por ciento, para, para que asimiles, que puedes lograr lo que te propongas, y es cuestión, de que lo decidas, y lo, y lo vayas haciendo, ¿no? Tienes que partir, el siguiente punto, de que la única aprobación, que necesitas, es la tuya, nadie más, tiene que decirte, lo que dice de ti, y si te lo dice, no la oigas, ajá, sí, ocupemos el, ajá, sí, ajá, sí, lo que diga, y verdaderamente, ponganlo en práctica, porque la gente, siempre les va a dar opinión, aunque no la pida, la gente se mete, aunque nadie le hable, entonces, ustedes partan, de lo que ustedes mismas crean, de lo que ustedes mismas hagan, básense, en la gente buena, en buenos consejos, es en gente que les dé algo bueno, no agarren consejos, de cualquier persona, y menos, de las redes, o de gente que no conozcan, o de la primera que oyeron, no, mantengan su punto, y saben a dónde van, no son veletas, ¿no? Siguiente, tus pensamientos, son tendientes, regularmente a lo negativo, cámbianlos a lo positivo, tus pensamientos, tu vocecita interior, constantemente, te está, te está acatarrando con, no puedes, y es que para qué lo intentas, y que flojera, y ya fuiste la otra vez, o sea, siempre te va a estar ganando, porque esa vocecita, es muy incesante, te gana, o sea, está a mil, y tú estás aquí, queriendo emprender algo, pero para qué lo emprendas, y ya fuiste, no fue nadie, y es que qué tienes, y es que no aprendes, no le hagan caso, esa vocecita regularmente, te quiere boicotear tus proyectos, y el aventarte, no le tienen que hacer caso, silencienla, y pónganse en acción, siguiente, plantense objetivos, paso a paso, que puedan lograr, no se quieran comer el mundo, de una mordida, es poco a poco, uno a la vez, uno a la vez, ya logré uno, ahí voy por otro, así paso a paso, y trabaja, sobre los éxitos, sobre lo bueno, los buenos recuerdos, todo lo que hemos logrado, valorárenselo, y ténganselo presente, porque eso te hace entender, que eres capaz de lograr cosas, y más, pero las has dejado ahí, y en lo que te concentras, es en lo que no eres capaz, porque dices, y es que no terminé los estudios, y es que la dejé a medias, y es que estoy todo el tiempo aquí en el trabajo, y no veo nada, y mis hijos y tal, los éxitos, lo bueno, todo lo que has logrado, y lo que puedes lograr, en eso te concentras, y eso te va a dar muchísima fuerza, para lograrlo, y prácticamente, terminando, acepta, lo que no se puede cambiar, y esfuérzate, en lo que sí se puede cambiar, no te cases, tan a fondo, con lo que no se puede, verdad, la actitud, para tener autoestima, depende de ti, tú eres, la que determinas, que autoestima vas a tener, no es fácil, porque muchas cosas, no dependieron de ti, pero ahorita, que ya estás en un momento, de madurez, de control, y que sabes, que todo depende, de cómo tú lo tomes, así es, de simple, la autoestima, eres tú, tu propio amor, tu propia visión, y el que sepas, que estando de la mano de Dios, no hay nada, que pueda, contra nada, o sea, amaneciste desganada, en tus manos, señor, puede ser tu último día, si lo ves de una manera, determinante, pues oye, si es tu último día, que se vaya con todo, que vaya con toda esa, esa energía, de decir, dejé un buen mensaje, el día de hoy, en donde pude haber partido, ¿por qué partir del último día? Porque esa tiene que ser nuestra consigna, porque esa tiene que ser nuestra consigna, vivir, cada día, como si fuera el último, porque no sabemos, sinceramente, o como están los tiempos, y esto está de cabeza, y de repente, un loco ahí, y no sabemos, en tus manos, y aunque esté como esté, que sea el mejor día, que ese día, se hable lo mejor de mí, entonces, esa es la invitación, a que busquemos, sacar esa águila, esa pantera, esa parte, tan, tan, tan brillante, que tenemos, y que en ocasiones, ahí vive dormida, ahí vive, ahí vive, cuando tenemos, todos los recursos, para lograrlo, dando esos pasos, poco a poco, viendo que voy, que quiero, y cómo lo voy a lograr, en ese caminar, en el día a día, siempre con un compromiso, y con los, las acciones debidas, para que las cosas se logren, entonces, eso sería todo, no sé si tengan alguna pregunta, fue mega express, porque así, la pidieron, pero, una pregunta, para cerrar la plática, alguna cuestión que tenga, que regularmente, queda así, no, porque como está tan rápida, y está muy sintetizada, queda ahí más o menos, alguna pregunta, ya para cerrar, bueno, los tips, de hecho, bueno, voy a concluir, y ya te doy un punto al final, vamos a terminar la plática, el día de hoy, agradeciendo la asistencia, de todas las personas, que nos acompañaron, de la presencia, que Dios nos bendijo, para que nos llevemos, algún mensaje, y lo podamos aplicar, en la casa, vamos a hacer una oración final, para terminar, yPong, yPong, yPong,